¡Ah! ¡Bangioni todavía! ¡Vilés Hurtado, el centro! ¡No déjame ver que el VAR nos ayude a checar esta situación! ¡Vilés en el desborde saca el servicio! ¡Es una mano clarísima! ¡Es penal, eh! ¡Es penal! ¡Ya le dijeron a Chaco que la venga a ver, eh! ¡No sé por qué hace eso, Mosquera! ¡No, no, no, no! ¡Que la semana pasada regaló! Pues, la gran oportunidad es... ¡Tras ver el VAR, ¡Penal! 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 ¡Nico está listo! ¡Aquí viene Sánchez! ¡El tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡No la amarilla a Pedro Aquino en esta jugada! ¡La tiene Carlos Rodríguez mandando el centro! ¡El remate! ¡Gol! ¡Buenas decisiones en el fútbol! ¡Y estamos viendo el remate de Nico Sánchez! ¡1 a 1! ¡Que era buenísimo para León! ¡Para cómo estaba el juego! ¡Está contra la pared! ¡Cabarro! ¡El que perdona pierde! ¡La tiene Vinicio! ¡Gol! ¡Rodríguez! ¡Y entonces aprovecha muy bien! ¡Controlando y defiendo rápido! ¡Ante la chica que quería hacer Marcelo! ¡Vamos a ver si anima el disparo! ¡Mandó el centro! ¡Tecillo con la cabeza! ¡El recentro! ¡Palo! ¡Gol! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Gol! 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 ¡Golita y Guajillo de Karts Jr! ¡Y a solo 79! ¡Mirvar Toño Valls! ¡Llor Andrés Mosquera! Porque él sabe que esto es lo que necesitaba Después de... Es un gol claramente La pelota rebasa la línea de meta No hay ninguna duda al respecto El balón rebota en el travesaño Y luego le pega en el cuerpo A Mosquera cuando va cayendo Ahoga de esta manera La suerte le ha ayudado un poco Y Mosquera finalmente ¡Mirvar Toño Valls!